Bueno, el siguiente tip hará que ustedes sean todos unos profesionales en el uso de la calculadora. En ocasiones, cuando escribimos números muy grandes, nos equivocamos en un número y el error que cometemos nosotros, porque no lo sabemos, es borrar completamente el número, pero resulta que nosotros podemos eliminar el último número simplemente deslizando. Deslizando, pueden ver cómo se va borrando el último número y podemos ir nuevamente ingresando la corrección sin tener que hacer la monstruosidad de dale C y borrar todo el número como tal. Así que si no lo sabían, denle manito arriba y suscríbanse al canal.